Tamara, son todas tuyas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lupita. Primero que nada, saludar a todos los que están conectados y agradecerles esta oportunidad a Manatec. Bueno, y contarles un poco de mi historia personal y con Manatec. Y obviamente también pedirle a Lupita o a Iser si están conectados que me ayuden después con el tema de las preguntas, porque me cuesta un poquito leer, pero quiero responder todas sus dudas y los que ustedes vayan preguntando. Pero bueno, comenzar diciéndoles que, claro, como dice Lupita, vivo en Chile, un país del último lugar del mundo de Sudamérica. Pero que, como decía Lupita, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar compartiendo los productos de Manatec. Bueno, y quieran saber cómo conocí Manatec. Yo, la verdad, estuve enfermo de cáncer en 2012, un cáncer testicular en el cual fue algo muy rápido, se me detectó después de estar haciendo ejercicio, empecé a sentir un dolor en la pierna y la verdad pensé que era algo de fatiga muscular. Yo en ese tiempo era muy deportista, hacía mucho ejercicio, fútbol, bicicleta, amaba la bicicleta, y pensé más que nada que era algo de fatiga. Igualmente fui y me hice un chequeo y en el chequeo me apareció que tenía un cáncer testicular. Estaba, la verdad, no sabían ellos en qué etapa, pero sí tenía, por lo menos el diagnóstico del médico fue que me operara rápidamente, si es que pudiera. Así que hicimos todos los trámites con el hospital, la clínica y la verdad que llegamos a una solución rápida, después de una semana y media yo ya estaba operado y gracias a Dios esa recuperación fue muy rápida. Lamentablemente, posterior a ese cáncer, me hicieron radioterapia, una radioterapia que es focalizada en el hombre, el cáncer testicular, por lo general se ramifica hacia arriba. Entonces, me hicieron radioterapia hacia arriba, pero en solamente unos puntos del cuerpo y quedó una célula activa, cancerígena, que después de cuatro años se detonó y en el 2016, también producto de un dolor lumbar, podía chequearme nuevamente al médico y me dicen que tenía un cáncer en etapa 3, ya pasando a 4, con un tumor de 16 centímetros en la pelvis. La verdad es que no podía entender cómo pasó, no sabía realmente la causa de este cáncer, empezaron a investigar, empezaron a los exámenes y todo se fue dando a conocer que, que lamentablemente debido al primer cáncer, al tratamiento que se me dio posteriormente, una célula había quedado mal en mi cuerpo y esta se había detonado, me había provocado el segundo cáncer, que ya era un tumor bastante grande, bastante agresivo, en el cual los médicos, yo tuve la opinión de como por lo menos unos 6, 7 médicos especialistas en el caso y bueno, el más optimista me dio 4 meses de vida. Así que, bueno, ustedes comprenderán que una circunstancia así, yo creo que lo natural del ser humano es luchar. Yo en ningún momento quería morir, el médico me decía que era poco lo que se podía hacer, pero yo le dije que lo iba a intentar hasta lo que fuera, ya que para mí, yo creo que como para ustedes, la vida es lo más lindo que hay y por lo menos yo en esa etapa de mi vida, que tenía 36 años, quería seguir disfrutándola y quería seguir viviendo, así que me puse en campaña, bueno, pasé muchas cosas dolorosas, que quizá a lo mejor en este ratito no se las puedo comentar todas, pero sí decirles que viví muchos momentos de angustia junto a mi familia, ellos mismos también sintieron parte de mi dolor, la verdad es que cuando uno se enferma de cáncer, no solamente se enferma uno, también se enferma la familia, ya que a uno lo ven sufrir y yo creo que toda la familia sufre. Estuve tres días en coma con un ventilador mecánico conectado en ese tiempo, lamentablemente, como estaban mis defensas tan bajas, en un momento en el hospital me empezó a matar una bacteria que se llama Irichia coli y la verdad es que mis riñones estaban tan débiles y mi cuerpo estaba tan débil que la verdad no podían como procesar esta bacteria y botarla, entonces lo que estaba haciendo era envenenando mi sangre y esto me dejó tres días en coma. Eso fue súper triste porque antes de que el médico me diera la noticia hicieron pasar a toda mi familia porque la probabilidad de que yo despertara era muy baja, muy baja. Yo no sé si ustedes pudieron ver, pero en algunas fotos que se han mostrado de mi caso yo aparezco súper mal, súper débil, súper delgado, dejé a pesar 53 kilos y yo mido un metro ochenta y uno, así que imagínense, era un esqueleto caminante por ahí. Así que, nada, me despedí a mi familia con la fe en Dios de que podía volver y le pedí a Dios que si era mi oportunidad de volver a la vida que lo hiciera y si no, que fuera algo rápido para que mi familia no sufriera. Bueno, gracias a Dios, después de tres días volví a despertar y todo se empezó a dar como muy bien para mí. Tuve que obviamente volver a caminar, yo estuve postrado como un año y medio en cama en la cual también sufrí una trombosis. Bueno, si le nombrara todo lo que pasé creo que tendríamos que estar como diez días conectados, pero como tengo una hora quiero más que nada resumirles que el cáncer es una enfermedad súper agresiva en la cual yo creo que mucha gente cuando la padece la asocia a muerte, pero lamentablemente yo creo que en todos los países y en todas las ramas de los doctores muchas veces ellos creen tener como la última palabra de lo que puede pasar con la salud de uno y yo creo que la última palabra siempre la va a tener Dios y lo que nosotros hagamos por salir adelante. Así que yo no me rendí a pesar de todos los diagnósticos negativos y como hoy día puedo estar dando este testimonio, gracias a Dios también buscando después de poder como se llama un poco levantarme de lo que me había pasado empecé a buscar con qué me podía ayudar yo naturalmente para desintoxicar mi cuerpo y para poder también mejorar todo lo que era mi función de órgano porque después de la quimioterapia yo tuve un mes entero de quimioterapia todos los días con la quimioterapia más fuerte a mí me daban yo empezaba a hacer mi quimioterapia a las 8 y media de la mañana y terminaba a las 5 y media de la tarde sin parar no había posibilidad de que yo me levantara a ese sofá sin que yo recibiera toda esa quimioterapia que al final es pues radiación y veneno que uno obviamente le ayuda a matar o a bajar un poco el tumor pero también elimina las cosas buenas que tú puedas tener en tu órgano va eliminando también muchas cosas positivas así que sufrí mucho me dolió mucho ese tratamiento me dijeron que a las 3 semanas se me iba a caer el pelo y al como a los 3rd días de quimioterapia se me empezó a caer el pelo era muy fuerte el tratamiento después recibí como 37 sesiones de radioterapia en la zona izquierda de la pelvis lo cual me provocó un dolor inmenso para el tema de orinar de poder de poder hacer mis necesidades ya que la radioterapia era focalizada justo en la parte de la pelvis y tomaba parte de de cómo se llama de toda la parte para poder yo orinar entonces no cuando me me tocaba ir al baño era como estar orinando fuego así mi piel se abrió como la sexta sesión de radioterapia y así tuve que esperar hasta las 31 sesiones más así que pasaba con cremas con como se llama con limpieza de enfermeras que venían a verme a la casa gracias a Dios tenía la posibilidad de que me pudieran atender en mi casa era muy difícil igual que caminara muchas veces tuve que salir en ambulancia de urgencia al hospital porque estaba muy débil y obviamente corría el riesgo de que me diera un paro respiratorio bueno lo pasé súper mal y bueno buscando después de gracias a Dios poder un poquito recuperarme un poquito estar mejor buscando una forma de limpiar mi cuerpo de poder ayudarme con algo orgánico empecé a buscar por internet y fue como llegué a a la palabra grico nutrición y eso me me causó como mucha extrañeza y dije así como bueno he oído cosas raras pero esto como que no lo había oído nunca y empecé a averiguar averiguar y de repente me salió el facebook de Isel me metí al facebook de ella le mandé un mensaje y le dije mira sabes qué veo que tú promocionas productos que me interesan cómo lo puedo hacer y Isel me aclaró el tema de cómo se podía hacer para el envío todo pero cuando empezamos a averiguar era carísimo traerlo desde México a Chile era muy caro la verdad que la economía en ese tiempo por lo menos para mí mi familia estaba bien escasa porque como comprenderán con el cáncer vienen muchos estudios muchos como se llama escáner resonancias remedios y que la verdad que el cáncer independiente de la situación económica que la persona tenga yo creo que también hace pasar un buen problema a quien lo parece entonces se me hacía difícil poder importarlo acá a Chile así que en un momento dado empecé a ver mis finanzas dije ya bueno cómo lo hago hablé con mi familia les comenté sobre que podía hacer a lo mejor un viaje a México y probar esto para poder ayudarme igual bueno en ese transcurso cuando yo salí del hospital y cuando terminé con el tema de la quimioterapia y la radioterapia yo la verdad es que todo lo que no comí en el tratamiento que fueron como dos años lo empecé a comer después de esto y subí mucho de peso o sea de pesar 53 kilos llegué a pesar casi 130 kilos de peso lamentablemente no tuve un control sobre eso fue algo que yo creo que la ansiedad el mismo dolor no sé hasta la depresión creo yo mismo porque uno se ve imposibilitado de hacer lo que hacía antes así que eso mismo me llevó al extremo de lo otro y cuando decido viajar a México viajé más o menos con un sobrepeso de casi 130 kilos me acuerdo que llegué al aeropuerto de México pasaron tuve un pequeño percance por decir que quería estar por 6 meses y no llevaba como ninguna ninguna referencia de dónde me iba a quedar más que con la ayuda de Giselle así que ya una vez estando en México fueron 13 horas de vuelo porque me fui de Chile a Miami y Miami México de Chile a Miami son 8 horas y de Miami a México son 3 horas y lo primero que hice fue decirle a Giselle que venía con mi pierna muy inflamada por tanto vuelo y por tantas horas de viaje en el avión así que lo primero que probé fue Omega 3 Giselle me compartió unas pastillas de Omega 3 unas cápsulas de Omega 3 y la verdad es que fueron mágicas yo por lo general acá en Chile cuando cuando se me inflamaba la pierna producto de la trombosis que había tenido se me demoraba por lo menos una tarde entera casi un día en desinflamar el tobillo y toda esa parte de la pierna y cuando cuando como se llama cuando Giselle me compartió esta cápsula de Omega 3 mi pierna se desinflamó como a los 40 minutos estaba súper bien recuerdo que fuimos a comer y encontré exquisita la comida mexicana así que nada de ahí ya me dieron una pauta de qué debía tomar y la verdad es que como como iba yo y mi diagnóstico lo mejor y lo más apropiado era tomar casi la mayoría de los productos y la verdad es que los proveí todos tuve la suerte de poder comprar todos los meses toda la gama de productos que me mandé así que estuve por seis meses en México y llegué a perder 39 kilos de peso gané 7 kilos de músculo y cuando llegué a Chile me hice los exámenes previos a todo el control del doctor que me tocaba mi oncólogo o o o y varias personas más que me veían en urologos. Y ya está. ¿Qué historia tan impresionante? O sea, te lo juro que tengo la piel chinita y mi esposo tuvo cáncer también dos veces, casi a la misma edad que tú. Un linfoma no Hodgkin, también gracias a Dios ya en etapa de remisión en este momento, pero ahora que decías la familia, las radiaciones, las quimios, híjole. Todos los que hemos pasado por eso, ya sea personalmente o con un familiar, revives esa vida y es por eso que hoy das tantas gracias de haber conocido ese producto. Y mi admiración total, Quique, porque a tu salud aquí hay una persona que hiciste disfrutar todo, o sea, decirme voy a ir, no me importa qué parte del mundo, pero yo voy a vivir. Y es un apostolado y una misión que hoy yo la veo así, Quique, es Dios te puso en el lugar adecuado, quizás con una enfermedad muy dolorosa, pero para que hoy puedas trascender con este maravilloso producto a toda la gente que está cerca de ti. Y que quizás no va a tener acceso tan fácil porque está en un país lejano hasta el día de hoy. Nos preguntan y yo también te quiero preguntar, llegaste con Giselle a México, te dio esas dos primeras pastillas de Omega y después qué pasó? O sea, acto seguido al día siguiente, qué productos comenzaste a tomar, cuál fue tu rutina al inicio y cuál es tu rutina de productos al día de hoy? Mira, yo al otro día fuimos con Giselle a Ciudad de México, a la oficina de Manatec y compramos la verdad, yo creo que casi todos los productos, si Giselle está por ahí yo creo que me puede ayudar, pero compramos casi todos los productos. ¿Por qué? Porque yo la verdad tenía que tomarlo en cantidad de reparación, Giselle vio que mi estado de salud y físicamente no era el mejor, obviamente le conté todo lo que habíamos pasado y obviamente también como tú Lupita se emocionó porque, bueno, el cáncer como decía anteriormente es una enfermedad que no solamente le afecta a uno, sino que a todas las familias, así que yo venía con una carga emocional súper grande. Dos meses antes de viajar perdí a mi papá por el COVID, entonces fue súper triste porque la verdad no me dio la oportunidad de despedirme, solamente lo vi por cámara y me despedí de él por cámara un día jueves y el día sábado en la mañana él falleció. No tuve la posibilidad de enterrarlo, no tuve la posibilidad de hacerle una misa o una despedida como yo hubiese querido, entonces cuando viajé a México también yo creo que en parte fue también para un poco desconectarme de ese dolor porque mi padre, yo me refiero a mi abuelo, él me crió y obviamente también para mejorar porque lo que yo quería era mejorar. Como les decía, compré casi todos los productos y empecé a tomar todo en cantidad de reparación. Si una persona normal en el día toma dos megas, yo tomaba cuatro o seis megas, tomaba aloe todos los días, lo que me encantaba también era el café americano, compramos también el trucofí moca coco, el aloe prime, he tomado mucha clorofila, bueno, o solint, teníamos, la verdad que tomábamos malteada, todos los productos que tú puedes imaginar, fitomatix, fitaloe, iStar, la verdad que fue un arsenal de productos, pero que yo siento que me ayudaron mucho y que creo que también fue lo más óptimo para mí en la condición en la que yo iba. Y bueno, mi rutina diaria, hoy en Chile, gracias a Dios he podido tener los productos ya de Estados Unidos porque yo soy asociado de Manatec por Estados Unidos, entonces tengo, esta es mi rutina diaria igual, el Glyco Coffee, y he tenido la oportunidad de traer el Omega 3, que lo tengo aquí, siempre al lado mío, y también para mi mamá que sufre de Alzheimer, en la cual yo cuido, junto con mi madre, tenemos el Sleep Support para que ella pueda dormir bien, bueno, y así también fitomatrix, a medida que van llegando los productos, yo también me voy haciendo una rutina para poder tomarlo y para poder hacerme también un hábito diario de poder consumirlo, eso. No sé si habrá otra pregunta. Si alguien tiene una pregunta, obviamente quieren tu testimonio, ahora les digo, esta sesión no está siendo grabada, pero creo que las casi, bueno, no casi, 150 personas que estamos hoy aquí, pues obviamente podemos compartir todo lo que hoy Quique nos ha enseñado, que yo creo que el valor más importante, Quique, es el amor a la vida, el amor tan maravilloso a tu vida, y el luchar y romper barreras y quitar miedos e ir a donde estaba tu vida, y bendito Dios, la encontraste. Pregunta una persona que si solo tomas los productos o sigues con algún tratamiento médico. Mi tratamiento, por lo menos ahora, son solamente escáner y resonancias de revisión, gracias a Dios ahora hace poco me hice el último escáner, y lo que me dijo el médico es que ya estaba próximo a darme de alta con el tema del cáncer, así que estaba súper contento, obviamente eso no me deja de decir que me tenga que preocupar, el cáncer es una enfermedad que como puede estar apagada, de repente puede encenderse así, entonces yo la verdad me cuido en ese sentido, pero estamos contentos como familia porque fueron años súper difíciles, yo creo que si mi mamá estuviera aquí y poder contarles todo lo que ella pasó también conmigo, sería algo que a lo mejor también a ustedes les causaría mucha pena igual, pero la verdad es que yo creo que todas las personas que pasamos una enfermedad, así como el cáncer o otras enfermedades, también deja algo que es importante y que yo creo que sirve mucho, que es también verle el lado positivo, la verdad es que uno convive tanto con lo negativo todo el día con esta enfermedad que al final uno busca buscarle el lado bueno para poder también tener una sonrisa para quien te quiere, para quien te cuida, entonces uno va aprendiendo a tomarlo un poco más de manera positiva y tratando de dejarle un mensaje a la persona que está al lado tuyo, decirle bueno, esto me duele, tengo mucho miedo, pero yo también quiero vivir, entonces le pongo todo el empeño, toda la fe en Dios y en lo que yo pueda estar tomando, en los tratamientos para poder salir adelante, eso, pero a la pregunta si solamente tomo los productos de Manatec, yo no consumo ni un producto que no sea de Manatec, si consumo algo es de Manatec y bueno, si el médico me deja algún medicamento aparte, obviamente también sigo eso, pero por lo general siempre son solo productos de Manatec, no consumo nada que no sea de Manatec. Otra pregunta que me parece muy interesante, Quique, para todos los que han pasado por esta enfermedad, de que aquí tenemos, gloria a Dios, a muchos sobrevivientes, dicen, aparte de los productos, ¿cambió algo en tus hábitos y en tu alimentación? Claro, sí, obviamente, bueno, no les puedo mentir, yo hace poco estuve, bueno, con un cuido de mi mamá, mi abuela, que mi madre padece Alzheimer y ese tema de poder cuidarla, de uno no estar preparado muchas veces genera ansiedad, angustia y uno muchas veces convive con ese desorden de alimentarse porque muchas veces yo creo que también la misma pena de verla así o de cómo se llama, de poder ayudarla y estar pendiente de ella todo el día 24-7. A veces hace algunos cambios en uno, pero yo siempre trato de mantenerme en una dieta, comer lo que es siempre mucho más verduras, por eso me encanta Fitalo, Efitomatrix, por eso también ahora que está en Estados Unidos Superfood, que es buenísimo y es súper rico, ojalá algún día ustedes también lo puedan probar, es exquisito, es un jugo que en la mañana si ustedes se lo toman, tiene un gusto a frambuesa kiwi, pero que tiene muchos beneficios a la salud, son vitaminas, entonces con un golpe a la energía para empezar el día. Y bueno, sí, yo creo que cada persona que tiene una enfermedad así debe cuidarse en el tema de ser un poco más alcalina a su dieta, de poder, cómo se llama, consumir productos que alcalinizen las células y no tanta azúcar. Así que en ese sentido, sí, yo me cuido un poco más de lo normal, pero también trato de hacer mi vida lo más normal posible, ya que en un momento la hice súper así como, comía casi pura jalea y pura papilla, así que ahora trato de aprovechar igual de comer lo que puedo, pero en forma moderada, y obviamente cuidarme de esas cosas que me puedan hacer mal. Perfecto, Quique. Yo siempre recomiendo, ¿verdad?, por lo que nosotros también como familia vivimos, eliminen lo más posible, como dijo Quique, el azúcar de su vida, el azúcar, las harinas y todo lo procesado. Todo lo que venga en lata no es, si está enlatado, no es sano. Este, refrescos, todo lo que, todo lo que sea con exceso de azúcares, elimino de su vida, porque el azúcar alimenta muchísimo este tipo de células. Lo primero que le recomendaron a mi esposo es justamente eso. Y él, desde hace seis años, no, ¿cuál? Seis, siete o como ocho, siete, ocho años, no sabe lo que es tomar un refresco, no sabe lo que es. A pesar de que trabaja en pastelerías, imagínate, se mide muchísimo con el azúcar. Y bueno, claro que, que además de consumir nuestros productos, y algo que Lili nos ha enseñado durante todo este tiempo, es a tener una alimentación muy sana, no mejorar nuestros hábitos en todos los sentidos, hará que nuestro organismo, pues esté cien por ciento. Te envía papachos desde mi corazón, felicitaciones, que te entienden. Dicen que si tu alimentación no era tan buena antes de, de tener tu enfermedad, o sea, eras una persona de hábitos no muy, no muy sanos. Sí, la verdad que como hacía, mucho deporte, y obviamente también mi edad en ese tiempo era mucho de fiesta, de salir, bueno, bebía alcohol ocasionalmente, pero sí fumaba. Y la verdad no era así como fumar mucho, me fumaba tres cigarros diarios a lo mejor, pero, pero fumaba, y eso al final, después cuando ya tuve el, el segundo cáncer, recuerdo que lo primero que dije, no fumo más, así como no, y yo un garro, y yo más encima fumaba de los más fuertes, que así como, y cuando me dijeron que al otro día que me atendieron, porque me dejaban hospitalizado como a la cena, porque no sabían por qué me venía ese dolor en la columna, me iban a hacer unos exámenes de sangre, y otros, y otros exámenes, iban a ver qué es lo que podía tener, y el día, pasó, me hizo un examen, diciendo que tenía un cáncer terminal, en etapa ya de cuatro, tres pasando a cuatro, con un tumor de 16 centímetros, pero que no sabían dónde estaba alojado, entonces, posterior a eso me mandaron a hacer un sintigrama óseo, que tuvieran como esa tecnología, de poder, así que tenían, estaban sobrecopados, así que tuve que ir a una clínica del sector oriente, y ahí me realizaron el sintigrama óseo, y la verdad que estaba alojado en la pelvis, en un tumor de 16 centímetros, así que imagínense, era más grande que una pelota de tenis, lo que tenía en la pelvis, y bueno, como les decía antes, todos los diagnósticos eran negativos, la verdad, yo cuando recibí la noticia, el médico cuando me comentó, me dijo, te veo súper tranquilo, yo le dije, si había posibilidad de luchar, y él me dijo que sí, pero que era muy poco probable que yo viviera, y yo le dije, la verdad que yo, creo en Dios, y voy a luchar hasta el último, o sea, yo me aferro a él, y la palabra que el médico me diga, yo obviamente, voy a creer la mitad, porque muchas veces los médicos, tienen como ese don de jugar a ser Dios, y decirte, tu vida se acaba aquí, y yo siempre he dicho, que el que me dio la vida, el que me la quita, y es el Dios, así que, creí en eso, y gracias a Dios, hoy día les puedo estar contando mi testimonio aquí, y obviamente con la ayuda de los productos de Manatec, también que, hicieron un cambio radical en mi vida, igual. Otra pregunta que me parece muy interesante, voy y vengo, no crean que algunas se me pasaron, pero no significa que no las vaya a decir, pero creo que va en tono con lo que estás platicando, ¿qué fue lo que viste de Manatec, que hizo que decidieras tomarlos en comparación a otros productos? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención, que tú dijiste, voy a viajar hasta México, 13, 15 horas, para intentar con estos productos? Bueno, la verdad, cuando yo empecé a averiguar, la palabra gliconutrición, me causó mucha extrañeza, porque nunca la había oído, y cuando empecé a averiguar, siempre cuando uno coloca gliconutrición en Google, te manda a Manatec, entonces empecé a averiguar sobre los productos que Giselle me había comentado, y empecé a ver la referencia de muchas personas que estaban también ahí como testimonio, y la verdad, me sorprendí, porque yo decía, bueno, acá en Chile, como en todos los países, yo creo que se consumen muchas cosas que como uno no sabe, no tienen certificación, pero que a la vez, cuando uno tiene una necesidad de salud, creen todo, muchas veces la gente dice, no, mira, esto te va a hacer bien, y la verdad, como digo, cuando uno tiene una necesidad de estar bien, se apoya en todo lo que cree que es posible y que lo pueda ayudar, en este caso, yo la verdad no consumía nada que no pudiera hacer así como algo que me dieron un médico, pero cuando tomé la decisión de viajar a México a tomar los productos, fue porque vi muchos testimonios de gente que sabía o había tenido un cambio positivo, y lo otro, lo que me sirvió mucho, es que todos los productos y sus certificaciones y patentes a nivel mundial, me daban a mí como la seguridad de lo que iba a estar tomando, era algo que realmente estaba en regla, o sea, que no había que tener una suposición de decir, ah, bueno, esto será bueno, no, había una certificación y una patente por medio que me decían que lo que yo iba a tomar era lo que decía ahí, así que eso también fue como se llama algo que me hizo tomar la decisión y decir, ya bueno, voy a ir a probar y espero que sea lo mejor, y así fue. Sí, así sigue siendo, preguntan que cuál fue el primer producto que empezaste a tomar, Kike nos compartió que llegando del aeropuerto, lo primero que se tomó fueron unas cápsulas de omega 3, ¿correcto Kike? Sí, por la hinchazón de mis pies, ¿por qué? Por la trombosis siempre se me hinchaba mi pierna, y con tres horas de vuelo ustedes comprenderán que ya lo único que quería era estar un poquito parado, estar sentado en un avión, y cuando me bajé de verdad tenía súper inflamada mi pierna y las patidas me limitaban esa inflamación en 40 minutos. Increíble. Kike, tu proceso fue, tú tuviste tu proceso de enfermedad, posteriormente veniste a México, entiendo que por ahí del 2021, por lo del COVID. 2020. 2020 fue que tú llegaste a México, o sea, ya tu proceso de enfermedad había sido ¿cuántos años atrás? Estaba aquí desde el 2016. Desde el 2016 y hasta 2020 pudiste probar la gliconutrición, y en cuánto tiempo que tú hiciste tus estudios, o sea, llegaste aquí, y para los que entraron un poco tarde, Kike comentó que tomó todos los productos, o sea, que fue a la oficina de la Ciudad de México junto con Gisela, que es su presentadora, y dijeron venimos por todo, y por todo es todo, café, saló, es este, a lo que nos contaste, el fitaló, el fitomatrix, obviamente, el hambrotose, etcétera. Entonces, Kike lo que hizo tomar macro, macro dosis de los productos en ese momento, porque además, para los que no escucharon, Kike venía pesando 130 kilos de peso. Sí, más o menos. ¿En cuánto tiempo tuviste un cambio súper radical? O sea, que dijiste, llegué en tal día, y a los tantos meses, o al tanto tiempo. A los seis meses, a los seis meses, yo me tuve que devolver a Chile, porque ya mi pasaporte no me permitía estar en solo mexicano. La verdad es que me podría haber quedado un poco más, pero si yo me quedo sin la autorización del pasaporte, después me restringen el ingreso nuevamente a México, me hubiesen puesto una multa, y quizás una sanción, así que decidí irme a los seis meses que correspondía, y cuando llegué acá a Chile, ya pesaba 86 kilos, y llegué a terminar todo mi examen en el auxilio. O sea, que el producto hizo lo suyo en aproximadamente seis, siete meses, y a lo que nos cuentas, al día de hoy tienes más de tres años consumiendo el producto, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios. Cuando me vine, me traje una maleta con harto producto. Yo pensé que me iban a poner algún problema en el aeropuerto, pero cuando les comenté que era un producto a consumo personal, y que era totalmente orgánico, y tenían certificación a nivel mundial, la gente de aduana solamente examinó mi maleta, y me dejó pasar. Hoy en día solamente consumo los productos de Estados Unidos, espero algún día poder, ¿cómo se llama?, poder comprarlo, el clorofila, el café moca coco, que mi mamá está con muchas ganas también de probarlo, pero obviamente con la misma calidad, y con la misma seguridad, de que todo lo que consumo es súper bueno, y bueno, así también lo ha dicho la gente que lo ha podido consumir aquí en Chile, a la cual le hemos vendido productos, y está muy contenta de que esto esté siendo parte también de sus vidas, y ojalá que el día de mañana sea algo normal, que nosotros podamos llamar al call center, como lo hacen ustedes, y poder tener los productos cerquita ya en un día ahí, así que para eso estamos luchando y haciendo todo lo posible. Maravilloso, fíjense algo que acaba de decir Quique, que es increíblemente poderoso, él quisiera llamar, y tener un call center en Chile, y decir quiero una clorofila, o poder tomar un metro, y estar en una hora en la oficina, como yo hoy en la mañana, que en 40 minutos ya estoy, y nada más les digo, necesito A, B, C, I, D. Qué maravilla que nosotros tengamos esa accesibilidad al producto, y que lo podamos compartir de una manera tan, tan sencilla, aquí hay una persona que dice que su mami se resiste,